Muy buenas a todos, bienvenidos al especial de 700 suscriptores, preguntas y respuestas. Se suponía que este especial debía haber sido de los 500 subs, pero la flojera me ganó. Hace meses dejé un post en la página de Facebook de cómo debía celebrar mi llegada de los 500 subs, y la mayoría decidió que sean preguntas y respuestas, y hace semanas dejé el post para que pregunten tanto en YouTube como en Facebook, y yo las elija para este especial, pero al final decidí responder cada pregunta que dejaron, así que responderé todo. Antes de empezar, quiero indicar que he juntado las preguntas ya que algunas se repetían con la de otros usuarios, además de que diré cuál responderé primero y de esta manera evito responder doble, y dándole un orden para que sea más variado los temas de las preguntas. Además que es la primera vez que hago este tipo de videos así que no sé tanto. Pero descuiden, como ya dije, responderé todas las preguntas. Ahora sí, empecemos. José dice, ¿Por qué te pusiste Seth como nickname? Es por el personaje Sephiroth de Final Fantasy VII. Sé que se escribe de esta manera en inglés, pero en la versión español del videojuego está de esta manera. Y como era un personaje badass y yo de ese momento era un niño, pues dije, ¡Oy, qué genial! Voy a ponerme ese como Nick y agregándole el 666. Pero al final la gente tan solo me decía Seth o Sephiroth, así que con eso me quedé. Alfredo dice, ¿Por qué decidiste ser Toja VTuber? Todo empezó para apoyar a un grupo de Discord. Ellos me indicaron el tema de la moda VTuber que había en ese momento, yo no sabía nada. Y tenía un programa llamado Fetch Ring, que tiene compatibilidad con Workshop de múltiples modelos que puedes cargar. Ahí había Tojas, así que de esa manera yo estaba haciendo directos para apoyar ese grupo. Pero llegó un momento en el cual a mí me divirtió hacer esto y ya, bueno, si ya no tenía relación con el grupo, yo comencé a hacer a mi manera, mis videos, lo que yo quería hacer, ya sin ligarme a ese grupo. Y bueno, he disfrutado hacer esto y así estoy, ahorita como Kokoro VTuber. Gómez dice, ¿Qué recomiendas para ser un VTuber profesional como tú? ¿Que lo más preciado que quisieras tener o quieres tener? ¿Harás o has hecho una tier list de todas las Tojas? Muchas gracias por considerarme un VTuber profesional. Hay programas gratuitos y de paga que están en Steam y puedes probar. Dentro de esos programas ya vienen con modelos predeterminados, pero también puedes poner otros. Ya dependiendo del contenido que uno quiera hacer, ahí se ve uno de si necesita una PC potente o algo decente. Además que uno tendría que tener su modelo propio, si es que quiere monetizar. Ya que si uno utiliza modelos y no ha pedido permiso al autor para utilizarlo en sus videos, ni mucho menos da crédito, siento que ahí habría problemas. ¿Y qué es lo más preciado que quisiera tener? Posterior, diría una mejor gráfica para mejorar mi PC. Están bien caras actualmente. Pero lo otro sería una Xbox Series X. Soy amante de los videojuegos y la tecnología, por eso pido esas cosas. Y si hago sobre una tier list de Toho, la verdad nunca la he hecho y sería interesante. Como quien la maculona. Undon dice, ¡Qué bien! Un especial de 700 subs. Aquí mi pregunta, ¿Cómo Kokoro se convirtió en tu waifu? Bueno, Kokoro se convirtió en mi waifu porque siento que tengo una debilidad con las cruderes. Además el diseño de Kokoro tiene una forma interesante de poder cambiar las máscaras a sus expresiones que ella quiere demostrar. Realmente todos esos detalles me encantaron. Y para aquellos que preguntan, ¿Cómo conocí Toho? Mi primera interacción con Toho fue por mi hermano que estaba escuchando las músicas diosis de Overdrive y Marisa Stoll Precies Team. Aunque en ese momento pensábamos que era algún anime. Pero ahí yo no he investigado de qué iba Toho. Hasta que pasó un buen tiempo donde YouTube me lo volvió a recomendar y ahí decidí investigar. Y ahí descubrí todo lo que era Toho, tanto que era un videojuego, las músicas, los remix, los fan games, etc. Era algo gigante y me encantó. Y los que preguntaron, ¿Por qué escogí Kokoro como imagen VTuber? Dos razones, una es mi waifu y dos gracias al artista Mashi M17, ya que me hizo este modelo que podemos ver. Y además sería un desperdicio no utilizarlo ya que me lo hizo para mí. Amaya dice, ¿Tienes algún fumo en la vida real? Te presento a mis fumos. Mira, ahí estoy. Berris dice, ¿Cuáles son tus tres fumos favoritos? Obviamente Kokoro primera, luego Satori y por último la autista. Pedro dice, ¡Felicidades! Dejaré mis preguntas que son algo simples pero algo curiosas. ¿Tienes algún fumo original o pirata? ¿Cuál es su manga favorito de Toho? Muchas gracias por leer mis preguntas. Todos los fumos son originales. De hecho, creo que esta etiqueta de atrás indica que es oficial. ¡Qué buen culo, Kokoro! Si hablamos manga oficial favorito, diría que Inaba of the Moon and Inaba of the Air. ¿O era al revés? Bueno, como sea, este 4 coma de las aventuras de Reisen y Tei siempre me divertía. Y en caso que sea no oficial, pues diría que el manga de A Vita Tomorrow. Que ese manga, desde la primera vez que lo leí, me causó mucha gracia y hasta ahora me lo sigue dando. Coyote dice, Antes que nada, ¡Felicidades por los subs! Mi pregunta sería, además de cómo estás, ¿Cuáles son tus círculos doujin favoritos? ¿Y cuál fue tu primer juego oficial que probaste? ¡Estoy muy bien! ¡Gracias! Excepto que estoy sufriendo por hacer el video este. Sobre los círculos doujin... Más recuerdo los de banda musicales. A mí me encantaba Iossi, Skull & Crate, Innocent K, Sunholic, Civil Forest, Sekenya... ¡Wow! ¡Varios! Diría también mangas, no oficiales, pero he leo varios y, bueno, apenas recuerdo. Hablo de hace muchos años. Y el primer juego oficial que he tocado ha sido el 10.5. Un juego de peleas. Por esa razón, tengo un cariño a Tenchi. ¡Toma, Tenchi! ¡Toma! Sí, Lars, dice... Ya que juegas Lost World, ¿Alguna vez vas a probar más gachas? Como Azur Lane, Arnites o Genshit. ¡Felicidades por los 700! ¡Invito las Inca-Cola cuando llegues a 1000! ¡Ah! ¡Entonces sí quiero llegar a los 1000 Suds por la Inca-Cola! De hecho, sí juego gachas, aparte de Lost World. Jugaba Fagran Order, Bandril, Azur Lane y Genshit. Aunque estos juegos los he dejado, los voy a volver a jugar. Y además, he agregado a mi biblioteca a Blue Archive, Arnites, Honkai y posiblemente Guardian Tales. El tío Hakurei Coffee dice... ¡Mucha felicidad por los Suds, amigo! Ojalá te vaya muchísimo mejor en el futuro y que te salgan muchas tojas festival en Lost World. ¿Qué otras actividades te gustan hacer además de los directos? ¿Jugar y ser VTuber? Si tuvieras dos VTubers, ¿con quién harías collab? ¿Cuáles serían? ¿Cómo decidiste pasar de la página de Facebook a Joutu? ¿Sobre las actividades? Bueno, esta pandemia me ha acostumbrado a estar más tiempo en PC. Así que he estado simplemente jugando, tardes de ocio, viendo películas. Jugando con mis amigos, también viendo películas con mis amigos. Todo lo que se refiere a ocios, siendo sincero. Ante la pandemia, bueno, me encantaba salir con mis amigos. Y ocio también, pero fuera de PC. ¿Dos VTubers? Bueno, ya mencioné que no sabía tanto de los VTubers, así que no veo tanto de ese tema. Pero si tendría que elegir, diría que Okayu y Pikame. Ah, y realmente no me pasé de la página de Facebook a Joutu. En sí, siempre he estado en Joutu. La página de Facebook ha sido como un complemento para hacer crecer a mi canal de Joutu. Naren dice... En un mar sin nombre. ¿Cuál fue tu paja menos digna? Koichi Magno. Digo, del 1 al 10. ¿Qué tan fan eres de Toho? Ah, ¿qué tan fan de Toho soy? Pues... Me pondría un 7. Hace años, realmente... Mucho antes que no tenía una buena computadora. Y tan solo para mí era solo Toho. A ella me pondría un 9. Rebeca dice... Pues ya que estamos en estas, tengo una. ¿Cuál es el personaje de Toho más fuerte según tu opinión? Mmm, qué buen avatar Rebeca. Bueno, ¿quién es el personaje más fuerte? Bueno, en fuerza supongo que los Sonys son... Fuertes, ¿no? Aunque Flandre tiene la habilidad de romper un meteorito, ¿no? Aunque canónicamente Hecatia es la más fuerte. Ah, diría que... Goku gana. Noel dice... Mi pregunta es... De no ser Kokoro tu Toho favorita, ¿quién sería? Saludos. Y me faltó la clásica pregunta. ¿Puedo ser la última pregunta? Sería Sakuya por el Zaguardo. Y perdona Noel, pero tu primer nombre... Ya indica un no y un nel. Así que perdón, no serás la última pregunta. Roberto dice... Hola, ¿cómo estás, Seth? ¿Qué tal? ¿Chipeas Toho? Kokoro con... Sigue así, buen Seth. Soy Sino. Buena Sino. Algo cansado porque estoy haciendo este video por la madrugada. Pero muchas gracias por preguntar. Por supuesto que chipeo Toho, ¿Kokoro conmigo? Nah, broma. No soy de chipear. Leon dice... Tu saga favorita de videojuegos. La rola favorita que tengas, ¿cuál sería? Kiryu o Majima. A mí me encanta toda la saga de videojuegos que en la mayoría he jugado. Pero si tendría que elegir... Elegiría Super Smash Bros. La razón es porque me encantan los crossovers. En rola favorita, bueno... Podría decir algún opening de algún anime que me encanta, pero... El único que se me viene a la cabeza sería... My Chemical Romance Welcome to the Black Parade. Me encanta esa rola. No soy emo. O Fitopae es mariposa en mi color. Para mí eso es un opening. Entre Kiryu y Majima. Si me la dejaste difícil. Kiryu es uno de los personajes más god que he visto y me encanta. Pero con lo último que estoy haciendo directo de Yakuza Kiwami y hemos visto a Majima... Ah... Votaría por Majima. Shiro dice... Felicidades, Seth. Aquí mis preguntas. ¿Cuál es tu género favorito de videojuegos y por qué? Si pudieras ser el prota de algún juego, ¿quién serías? Si tuvieras que hacer un top de armas de la saga X hasta el momento, ¿cuál sería la peor y cuál la mejor? Mi género favorito de videojuegos son los juegos de pelea, los fighting. Nunca he pensado ser el prota de un videojuego, así que por lo luls diría... El prota de Nekopara. Hacer un top de las armas de Mega Man X sería muy largo, así que tan solo diré... La mejor y la peor para mí. La peor sería Gravity Well. Como dijeron, tan solo sirve para unas cosas. Y la mejor sería el Shoryuken de Fuego de Magma Dragon. Daeki dice... ¿Cuáles géneros de juegos disfrutas más? Si los juegos de pelea son uno de esos, ¿cuál sería el que más te ha gustado? Los géneros de videojuegos que disfruto más serían los party games, para así perder amistad con los amigos... Y los juegos de pelea. Y uno de los juegos de pelea que más me ha encantado ha sido el Street Fighter 4. Estoy muy seguro que este es el único videojuego de pelea que le he dado muchas horas en la Play 3. Jugaba con mi hermano y hasta aprendía combos en internet para mejorar en el online. Creo recordar que hasta me apunté en dos torneos locales de por aquí. Habré pasado algunas rondas, pero la que más recuerdo es que una de las primeras rondas que justo entré a un torneo, justo me enfrenté con un campeón que llegó hasta Chile y algo así. Dios mío, qué mala suerte tuve. Marnicay dice... Felicidades por los 700 subs. Aquí van mis preguntas. ¿Cuál es el género de videojuego que menos te gusta? ¿Cuál fue el juego que jugaste donde te quedaste atorado más tiempo sin poder saber cómo avanzar? Diría que el género que menos me gusta son las simulaciones y los juegos de deporte. El último juego que recuerdo que he estado bien atorado ha sido en Other Wheels. Llegué a un punto en la cual pedí a un amigo para que verificara las guías y me diga una pista para poder avanzar. Álvarez dice... ¿Hay alguna experiencia random de algún gambo que tuviste que fuera lo más inusual? Que puede que te pasaran por montón, pero estaría chévere ver cómo fue esa experiencia alocada. Lamentablemente no podré decir algo en específico, ya que estas cosas me pasan a menudo y no recuerdo mucho, ya se volvió algo normal en mi vida. Así que lo único que diría que en los directos es donde se puede ver esas experiencias random. Y ustedes están presentes en ver de que realmente me pasan esas cosas. José dice... ¿Existe algún jefe de videojuegos, ya sea Toho o de otra saga, que te haya costado horas, días o semanas en poder derrotarlo? ¿Y cómo te sentiste cuando lo derrotaste? El jefe que me ha costado tanto en vencerlo ha sido Artorias del Abismo, de Dark Souls. La primera vez que me enfrenté a él me derrotó demasiadas veces. Tanto que dejé el juego por 6 meses. Luego de ese tiempo hice una revancha. Y aún así me vencía. Pero decidí quitarme toda mi armadura y vencerlo en modo desnudo y realmente lo vencí así. Me sentí el mejor jugador de Dark Souls al vencer al jefe más fuerte del juego en modo desnudo. ¿Crees que tengas la suficiente habilidad en poder hacer un récord mundial? Ya sea speedrun o un récord de puntos en algún videojuego que seas muy bueno. Realmente me gustaría romper un récord mundial ya sea speedrun o puntos, pero tendría que tener una buena habilidad. Así que sería de platicar y platicar y qué juego sería. Pero la verdad, como dije, sí me gustaría lograrlo algún día. ¿Cuál toja quisieras que regresara para ser jugable en un nuevo juego de Toho? Ya sea juego de anmaku o de peleas. Ah, Rikako que vuelva. Es porque es científica y me encanta la científica. ¿Cuál toja que nunca ha sido jugable quisieras que fuera jugable en un nuevo juego de Toho? Clone Piece pero un juego 3D y en tercera persona para ver el enfoque de su culazo. Lalo Owo dice ¿Kokoro se ama más que Koichi? Por supuesto que se ama más, aunque Koichi sí sabe moverse en la cama. Kuro dice ¿Personaje que te disguste? Si pudieras tener algún poder de los personajes de Toho, ¿cuál escogerías? ¿Pudismo o Taoismo? Si te refieres a tojas, ninguna me disgusta. Todas me gustan como son. Y si es algo en general, dirías que los Chotakon. Malditos niños suertudos. Si pudieras elegir un poder de Toha, diría la de Sakuya. El poder de parar el tiempo es algo bien roto. Y elegiría el budismo, por dos grandes razones. Seiran dice ¿Cuál es el juego de Toho que se te hizo más difícil pasar? ¿Cuándo empezaste a subir videos en Youtube? El último videojuego de Toho que he jugado y que he sufrido ha sido el Toho 15. Aunque, bueno, lo vencí de una manera muy XD. Uff. No, lo hice. Ja, 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 ja. No, lo vencí de que le hice así. Comencé a subir videos por el año 2006 o 2017. Subí unos dos de Minecraft. Ay, no, si no. Pero el año donde subí regularmente los videos Habrá sido por el 2020 y 2021 Alex dice ¿Cómo fue que conociste a Fumito? Antes de Kokoro ¿Cuál toja te gustaba antes de la Kokoro? ¿Y qué te inspiró a hacer videos? De cómo conocí a Fumito Eso me suena a roleplay Aquí no hacemos esas cosas Simplemente le dije al artista Quiero un fumo y mi modelo Y aquí está Si hablas de que me gusta tipo waifu y todo eso Ninguna Simplemente la que me parecía genial Era Sakuya ¿Y qué me inspiró a hacer videos? Bueno, respecto a mis videos random de videojuegos Y todo eso Fue gusto mío nada más Y sobre hablar de Toho Lost World y el mantenimiento Es por el canal Andraxus Que también habla de mantenimientos y cosas Pero de Fake Grand Order Él fue mi inspiración para hacer estos tipos de videos Pero en Toho Lost World Tanaka Fumo dice Pregunta 1 ¿Kokoro Fumo? Akata Pregunta 2 ¿Habrá más variante de Kokoro Fumo? Por ejemplo Que cambie la máscara o de aspecto No sé ¿Kokoro Chems? De hecho sí me gustaría que tenga más variantes No diré cuáles Pero espero que un futuro sí se logre Pregunta 3 Si tú conociste Toho por tu hermano ¿Cómo es que tu hermano conoció Toho? Simplemente mi hermano la encontré en Youtube Él no le interesó Toho Simplemente a mí me dio la curiosidad de saber qué era Pregunta 4 ¿Qué llegaría a pasar si por alguna razón No sacan juegos de Toho por un largo tiempo? A esto me refiero que no saquen fan games Juegos oficiales Etcétera ¿Cambiarías de contenido? Pues no cambiaría el contenido Digo Mi canal no es solamente Toho También hago otros videos Así que creo que todo seguiría igual Pregunta 5 ¿Reimu en Smash? ¡Ja! Ese cree que Reimu va a estar en Smash Siendo sincero Creo que lo veo imposible Creo que Toho debe ser un poquito más relevante En el mundo de los videojuegos Pregunta 8 ¡Fumo! ¡Fumo! Pregunta 9 ¿Te has sentido en algún punto arrepentido De haberte unido a esta comunidad? Bueno, no me he sentido arrepentido Al unirme a la comunidad Bueno, también no estoy interactuando mucho Con la comunidad Era muy... ¡Ugu! En sentido de que apenas comentaba O hacía algo Pero supongo que cada comunidad Tendrá sus puntos malos y bajos Pero creo que eso Si una pequeña parte es mala y todo eso No creo que debe afectar a toda la comunidad Pregunta 10 ¿Cómo te enteraste de que había un montón de H de Toho Y cuál fue tu reacción? ¡Las pajas! ¡Eso es! Pregunta para Fumito ¿Qué sentiste al reproducirte con otro fumo? ¡Estuvo rico! Ni más a una voz así con Fumito Bruno dice ¿Juego favorito que no sea de la saga de Toho? Diría que Other Wheels Me dio una experiencia de explorar el universo Descubrir misterios Qué hacer contra la Supernova Y que cada vez que pasaba la Supernova Tenía que repetir el ciclo De todos esos temas me encantó De inicio a fin Y más su DLC De hecho diría que The Legend of Zelda Mayoramax También es uno de mis juegos favoritos Por la simple razón de que también la luna va a caer En determinados días Y el ciclo se reinicia Y tengo que ver la manera de evitarlo Miguel dice Luego de pensar bastante Aquí están mis preguntas ¿Crees que el mundo se acabe en menos de 100 años? Dudo que el mundo se acabe en 100 años Quizás en 101 ¿En qué trabajas antes de ser VTuber? Trabajaba antes como programador Si pudieras viajar a otro país ahora ¿Cuál sería y por qué? Eso de viajar a otro país Hmm... Diría que Brasil por los carnavales Pero por el meme ya no quiero ¿Cómo sueles organizar tu semana de streams? Bueno, actualmente no estoy trabajando Así que estoy con mucho tiempo libre Así que simplemente me organizo mi directo en la noche Ya que siento que la mayoría de la gente Está libre por esas horas ¿Has tenido alguna crisis existencial? ¿Una crisis existencial? No me acuerdo la verdad Y espero no tenerla ¿Consideras que has disfrutado tu vida hasta ahora? Eso sería todo Un saludo de mi parte Y hasta la próxima Y si he disfrutado de mi vida Pues diría que sí No hay ningún problema Pero con este tema Que tengo un canal YouTube Y ver que tantos suscriptores puedo llegar Pues siento que puedo disfrutar aún más Agdiel dice ¿Algo que le haya impactado en la niñez? ¿O en algún trauma? Bueno, diré que tengo un miedo Gracias a un trauma Cuando era niño Estaba en la casa de mi prima Vi una cucaracha en el pasadizo En ese momento era una simple cucaracha No le tenía miedo Hasta que la hija de puta Comenzó a volar Directamente hacia mí Y a perseguirme Y desde ese momento Tengo miedo a las cucarachas Uno no sabe cuál volará hacia ti Octavio dice Primero que nada Felicidad por los subs En menos de que canta un gaño Llegas a mil seguro men Quisiera saber Si creeras un fangame de Toho ¿De qué sería? ¿Y cuál serían las mecánicas? Sería un videojuego Inspirado en The By Daylight Obviamente agregando la esencia de Toho O sea Danmaku Sería interesante ver Un juego asimétrico Con Danmaku ¿Qué es lo que más disfrutas De esta saga de juegos Con navecitas y monitas chinas? Diría que la música Y los personajes Y también las cosas Que hacen los fans Y obviamente el H ¿Subirás algo más Aparte de los clásicos gameplays Y la info de Toho Los World Global? Bueno actualmente Tan solo estoy subiendo gameplays Pero Quién sabe Posiblemente también Haga otro tema de contenido Como no sé Tops Análisis No lo sé Todo dependerá de las ganas Y el interés Que me tenga yo mismo En hacer estos videos ¿Cuáles son tu franquicia De videojuegos? ¿Series o películas favoritas? Bueno en videojuegos Me encanta todo lo que he jugado Especialmente los juegos de crossover Como Super Mario Bros Marvel vs Cancón La serie Yakuza Es una joya Que recién he jugado Del año pasado Y me encanta En tema de series O películas Bueno me encantan los cómics Así que las películas Animadas de DC O las películas de Marvel Y en tema de anime Diría Godpiece Aparte de crear tu contenido Para Joutu ¿Crearás algo más? Música Arte Etcétera Aparte del contenido Que cree de Joutu No sé si memes Se puede considerar contenido Pero fuera de eso Pues de tema de música O arte No sé de esas cosas Aunque sería interesante aprender Y la más importante ¿Cuál es tu top de temas O canciones de Toho? Saludos y suerte Y mi top de temas De Toho No sabría decir el orden Pero me encanta El tema de Kokoro Doremi Las Bucket Dancer Y la de Clone Piece Deadman dice Para empezar Muchas felicidades Por los 700 subs Espero que sigas creciendo Mucho más Aquí mis preguntas ¿Te gusta el pan? Chimeguta Actualmente se estás usando Un modelo de Kokoro En la cual está bonito Pero tengo curiosidad Si en algún futuro Tienes pensado agregarle O modificarle algo A tu modelo Y sí Me encantaría agregarle Más cosas O editar De las que ya existen Pero eso depende Del artista Y bueno ¿Cuándo lo hará? Además de Kokoro ¿Cuáles o cuál Otras tojas te gustan? ¿O eres súper fiel a ella? Eso último me suena Si te refieres a waifu Pues no Kokoro es mi única waifu Las otras me agradarán Por no sé Diseño Me gustarán Pero de waifu waifu Solamente Kokoro ¿Tienes algo en mente Cuando llegues a los 1000 subs? Sobre el especial de 100 subs Recuerdo que se dijo Karaoke otra vez Pero creo que dependerá Cuando llegue el momento Y ahí preguntaré Tanto en la página de Facebook O la comunidad de Youtu ¿Me regalas un fumo? Si trabajara Amigo mío Por supuesto que no Ringo dice Felicidades Sefu Aquí van mis preguntas ¿Kokoro fue tu primer amor? Así es Kokoro si fue mi primer amor La primera vez que la vi Dije Ella va a ser mi waifu ¿Cuál fue tu inspiración Para desarrollarte Como vtuber de Toho Y que te llevó A crear el servidor? Bueno Realmente me encantó Hacer estos directos Mostrando las cosas random Que me pasa O bueno Las cosas random Que yo también digo Pero también me gustó Hacer contenidos Y seguir utilizando Este modelo Y sobre el tema de Discord Lo creé para que la gente Entre y esté atento Al contenido que hago Tanto directo O videos También para hablar Con los seguidores Y hacer alguna actividad Ya sea ver peli O jugar Aunque veo que hay gente Que piensa que es un servidor Más de Toho los World Ignorando lo que se trata El server Y eso es muy XD ¿Cada cuánto te bañas? La respuesta correcta Es 2 ¿Cuántas Akimakura tienes? Explica cada personaje Tengo una sola Akimakura Y es la de Astolfo Y antes que piensen algo raro Hay una explicación Fue una reunión de cosplay En Halloween En la ocasión amigo En mi caso Iba a ir del protagonista De Fake Grand Order Pero mi amigo Le dijo a sus amigos Que yo iba a ir Como ese personaje Y como Zerman Iba a tener Una Akimakura De Astolfo Y como todos estaban Como wow Que épico Todo eso Me era imposible Decir no De hecho soy una persona Que me es difícil Decir no Al final Mandaron a hacer Una Akimakura De Astolfo Lo bueno Que el que lo hizo Lo hizo en versión Mujer A la Astolfo Y antes de ir a la fiesta Recuerdo que mi amigo Me llevó A un evento de anime Que había en ese momento De hecho De hecho es la primera vez Que estaba haciendo Un cosplay Y más aún Yendo a un evento Como cosplayer Era de noche Pero aún así Había gente Que me vio Y decidió tomar foto Conmigo La verdad No sé si salí bien En las fotos Estaba un poco nervioso Muy tímido En ese momento Pero fue divertido ¿Cuál es tu miedo Más profundo? Explica Gracias Diría que estar En el vacío absoluto Sin posibilidad De ir a un lado No importa A donde miren No hay ningún lugar A donde ir Es como estar perdido En el espacio Básicamente Eso cuando me pasan Los videojuegos Tengo un temor Y no me gusta eso Mashiro dice Felicidades por los 700 Subcefu Mi pregunta es ¿Cuál ha sido el juego Gacha En la cual Has gastado más dinero? Y si es posible ¿Recuerdas cuánto fue? Ah No debí saber esto Pero Tengo que responder Viendo el historial El juego que he gastado más Es Fake Grand Order Con 227 dólares Eso es demasiado Pero menos mal Que en su momento Yo trabajaba Pero aún así No hagan eso gente Innova of the Earth Dice Felicidades por el nuevo hito Estimado Sepp Cocos Ahí te va Las preguntas de rigor Si se te parece un genio Y te deja pedir Solo un deseo ¿Cuál sería? Oh Dinero infinito Por supuesto Me podría comprar Cualquier cosa Excepto un dinosaurio Pizza con O sin piña Tiempo que no como pizza Así que diría Sin piña Por favor El helado chocomenta ¿Es God o sabe a pasta de dientes? Eh Eso me sabe a pasta de diente Si de casualidad Eres absorbido por Kirby ¿Qué poder o habilidad ganaría? Uh Esa es buena Seguro de la paja brava Y finalmente La pregunta más importante ¿Por qué no se habla de Bruno? ¿Por qué no se habla de Bruno? No, no, no No me vi la película Pero Bruno apareció en un colegio preescolar Él era fan de Toho y Genshin Y dijo Sexo Y eso sería todas las preguntas Y muchas gracias a aquellos que dejaron su pregunta Como también aquellos que están viendo este video Ya que esto ha sido posible gracias a ustedes Fue muy divertido hacer este video Solo espero que llegue más inspiración Y tener fa para hacer otro tipo de videos Aunque claro También seguiré haciendo directos Así que Eso sería todo de mi parte Hasta la próxima